Amigos de Zona Franca, bienvenidos a esta charla que me da muchísimo gusto de presentarles el día de hoy porque estoy acompañada de talento guanajuatense en cine y esto es súper importante porque hay que resaltar lo que se hace bien, lo que se hace en Guanajuato y proyectos que han logrado posicionarse en festivales importantes y es el día de hoy que presento aquí a Omar y a Darío, el director y productor de Con el Diablo al Hombro un guión, un proyecto que ya concursó en varios festivales y que ha tenido varios premios en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿verdad? Es correcto, muchas gracias Carmen, muy bien, muchas gracias por el espacio Gracias a ustedes por acompañarnos y pues platíquenos un poquito de qué va este proyecto cómo fue que llegaron a involucrarse en el mundo del cine y en qué consiste porque yo primero pensé que era una película, pero es en realidad la posibilidad de grabar una película mediante un guión que ya pues se llevó varios premios Sí, Con el Diablo al Hombro es una historia que escribí con Bernardo Govea quien es mi coguionista, es la historia de María Elena quien es una chica de 16 años quien además de vivir las complejidades de la adolescencia se encuentra en un momento en el que ella tiene que tomar una decisión entre huir a la capital con su novio Damián y formar una familia despedirse de la vida que conoce o quedarse en el pueblo con su abuela Francisca continuar con la tradición de ser curanderas pero vivir con la culpa de haber causado la muerte accidental de su hermano menor todo esto empieza a complicarse cuando una figura demoníaca se les manifiesta a las dos mujeres poco a poco a través de voces, sombras, hasta que se hace presente y destruye la vida de ambas mujeres todo esto se desarrolla en los años 50 un periodo que era bastante interesante y complicado en nuestra historia con el guión hemos recorrido ya bastante camino estuvimos seleccionados en el encuentro de cineastas emergentes en el Festival Ícaro de Guatemala en el Bolivia Lab el año pasado ganamos Mejor Guión en la Residencia Feratum lo cual nos dio la entrada al Festival de Cine de Guadalajara donde afortunadamente en el encuentro de coproducción ganamos cuatro premios entre ellos el principal lo cual nos dio la posibilidad de poder ya realizar la película el año que entra y es parte del camino que hemos recorrido con ello Pues muchísimas felicidades Gracias ¿Qué tanto han llevado, qué tanto han avanzado en esta realización del proyecto? porque platicamos para ver que a lo mejor las personas que no sabemos cómo se produce el cine podemos pensar que es algo muy rápido o muy simple pero me comentaban que ha sido un proceso bastante largo y todavía queda mucho más por hacer Sí, ha sido un proceso cuando te decíamos llevamos tres años desde que en algún momento entró a bien decirme que tenía un guión y que si me interesaba trabajar que trabajáramos juntos obviamente hubo algunas cervezas de por medio hasta que logramos decir que sí y a partir de ahí empezamos a trabajar en términos de mejorar el guión constantemente y yo en la búsqueda de espacios y de cómo ir acrecentando las posibilidades y la viabilidad de esto son tres años en donde nosotros podemos decir que nos ha ido bastante bien porque constantemente hemos tenido selecciones y hemos ido dando esos pasos que le dan viabilidad a la posibilidad de hacer esta película lo siguiente, terminar de concretar nuestro presupuesto terminar de llenar las arcas para poder contar esta historia con la forma, con los elementos con los juguetes técnicos que se necesitan para que las visiones se puedan desarrollar y se puedan llevar pues nada, llevarlos al cine y que todos vayamos bien felices con la familia tal vez ¿Qué tan complicado es por ejemplo llevar un proyecto al nivel de concursar en el Festival de Cine de Guadalajara? ¿Qué tanto camino hay detrás de cada uno de ustedes en lo personal de la experiencia que han llevado para poder llegar a este punto en el que digan el siguiente año vamos a tener otros concursos más presupuesto para poder generar una película que se distribuya incluso en el cine y que tenga un producto de muchísima calidad? Hacer cine es complicado como tal es, decía Tarkovsky es un arte muy triste porque es el único arte que requiere realmente dinero para realizarse porque hay que darle de comer a la gente hay que hospedarla hay que transportarla hay que darle su salario y lleva tiempo la realización de una película en el caso por ejemplo de nuestro proyecto con el Diablo al Hombro tenemos contemplado cinco semanas de rodaje para filmar la película 40 personas de crew 40 personas de crew concursar en el Festival de Cine de Guadalajara también es ya un logro porque primero que nada es el festival más importante de cine en México y a nivel Latinoamérica entonces tenemos un proyecto que al menos ha sido apadrinado y reconocido por gente que nos ha permitido entrar allí y ya esto es una oportunidad bastante interesante de realizarla las complejidades pues son en cada etapa dígase desde perfeccionar la historia para que sea del interés de dígase concursos festivales etcétera después concretar el presupuesto juntar la gente para realizarla y luego efectivamente pues conseguir el contrato para salir a salas de cine afortunadamente uno de los premios que ganamos en Guadalajara fue con Mandarina Cine que es una distribuidora entonces ya aseguramos la salida de la película en salas de cine una vez esté concretada por mi parte del camino pues tengo ya 13 años dedicándome a esto principalmente en guión y dirección pero también hago asistencia de dirección y otros puestos dependiendo las labores ya he participado en series en largometrajes en cortos evidentemente y videoclips y pues es un camino de ir avanzando es decir que cada paso que des te permita ir subiendo la vara y sí seguramente el año que entra bueno aplicaremos a Eficina para lograr concretar ya el total de nuestro presupuesto y realizarlo y vendrán otros proyectos u otras elecciones para con el diseño el diablo al hombro yo creo que volviéndonos a lo anal de óptico así como recordando nos conocimos a la entrada de un bar en el cuando estabas presentando su primer cortometraje ¿cierto? ¿primero? era el segundo el segundo en el festival de Guanajuato estamos hablando de hace 10 años 8 10 años 10 años 10 años haciendo referencia de que tanto nos ha costado pues llevamos 10 años mínimo 10 años haciendo esto por mi parte bueno pues ganando algunas elecciones mi primer cortometraje tuve la suerte producirlo con un presupuesto interesante con la guía de quien hace más cine en México que Simcine con la responsabilidad de entregar un proyecto en donde nos volvimos locos hicimos una historia de pescadores en Guanajuato entonces consigue una isla en Guanajuato interesante pero bueno siempre es picar piedra pero es nunca dejar de soñar creo tienes que estar trabajando porque al final de cuentas tienes que comer siempre y tienes que tener puertas de salida hablábamos un poco de lo que hemos estudiado y eso nos ha diversificado antes de dedicarnos totalmente al cine tuvimos otros empleos yo pues en restaurante fui reportero él también hizo opinión en televisión entonces pues sí ha sido un proyecto largo que nos lleva a poder concretar este proyecto y pensar que este proyecto tenga viabilidad son 5 años más de vida llevamos 3 vamos a pagar 2 más pero si yo puedo llevar a mi mamá que se sienta en una sala de cine a que haga mi primer película no importa creo por ahí va un poco no, sí, claro y además es la posibilidad que ustedes como equipo ahorita le están dando también a muchas más personas hablan de un club de 40 personas y yo les preguntaba hace un momento también fuera del aire cuando entrevista que si tienen a más personas de aquí de Guanajuato ¿cómo están conformando o ya tienen conformado el equipo para poder grabar? porque esta es una posibilidad bastante grande para muchas personas que a lo mejor nunca han tenido también la posibilidad de presentar un proyecto de esta magnitud en salas de cine o de esta distribución ¿cómo se va conformando su equipo? y si mayormente son personas de Guanajuato o de México o también qué tipo de coach tienen si van a tener la guía el apoyo de directores o de algunos productores ya reconocidos claro es un poco de todo es decir en un principio cuando tenía la historia y que le dije a Darío oye vamos a producirla pensamos como todo mundo o sea vamos a hacerla no importa cómo se haga y pensamos una película de cine independiente con un presupuesto moderado con la gente que ya hemos trabajado y que conocemos evidentemente el ir ganando diferentes premios festivales ha subido a la vara estamos hablando de una película de un presupuesto para salidas a las de cine es decir de 18 a 20 millones de pesos si tenemos gente aquí de Guanajuato es decir Carlos Gerardo García quien es nuestro director de fotografía es de aquí Alberto Cerrillo quien va a ser la decente dirección es aquí de Guanajuato pero también hay demás gente involucrada de otras partes por ejemplo Milca Ibáñez quien es la coproductora ella es de Oaxaca Marco Salgado quien es de BDC la casa productora que nos dio el premio en Guadalajara él es de Ciudad de México la gente de Mandarina de CTT de Lemon Studio Puzón de Ciudad de México y pues se van a ir sumando más personas conforme vayamos avanzando en el proyecto creo yo que la forma de concretar los cruz primero que nada es con la gente que ya has trabajado que conoces porque a fin de cuentas hacer cine es hacerlo en familia es decir es aguantar estrés llamados largos encontrarse en situaciones que no te encuentras de manera tan común con cualquiera entonces si necesitas tener a alguien de confianza y evidentemente también con gente que esté a la altura del proyecto o que entienda el proyecto más que nada porque necesitas sumar a gente en las diferentes áreas que entienda por dónde va la historia que logre aportar su visión a esta historia y que enriquezca lo que queramos contar creo yo que esa es una de las maneras de hacerlo ganar ir ganando se ha vuelto se ha vuelto una frase recurrente nosotros decir happy problems porque si te vas comprometiendo a más obviamente el ir ganando te va comprometiendo a hacer un mejor producto a tener un mejor casting a que puedas hacer mejores cuestiones en producción a que lo puedas llevar a terrenos a los más hostiles a que puedas tomar decisiones más osadas etcétera etcétera pero todo eso se tiene que ir cubriendo con la gente con la que ya conoces si no sería ir a un incierto y sería pues creo que darte un barazo en el pie es así vas formando familia en base a todo lo que se va viviendo es un trabajo de mucho estrés pero al mismo tiempo yo creo que somos muy afortunados porque estando en set pareciese somos niños jugando niños muy responsables niños que juegan al nivel muy alto pero somos niños tú ves la sonrisa de toda la gente cuando estamos trabajando el sonidista el boom todos cuando sabemos que una escena salió cuando el director entiende y cuando el productor logra llevar las cosas para que suceda y todo se forma para que pase y entonces ahí es cuando se vuelve bien bonito esta parte de disfrutar hacer cine bueno chicos que sigue y como podemos estar pendiente para la gente que ya le dio curiosidad ver como van en el proyecto o que va a estar pendiente de cuando ya se proyecta en salas como podemos estar pendientes del proyecto a lo mejor a través de sus redes si de hecho nuestras redes sociales que son estamos en instagram con el diablo al hombro ahí se llama el proyecto y pueden seguir el avance que hemos tenido que sigue ahorita hemos tenido desde el festival de cine Guadalajara varias juntas la semana que entra tenemos una ida a Ciudad de México de hecho para platicar con actores para sumarse al proyecto hemos estado teniendo juntas con la gente de Lemon vamos a comenzar a tener juntas con la gente de BDC comenzar a armar la carpeta para Eficine eso con respecto al proyecto pues será trabajar de aquí a fin de año para concretar llegar a Eficine en enero y poder estar filmando la película en octubre el año que entra por mi parte yo sigo trabajando estoy ahorita coescribiendo otro largometraje y una serie con un socio islandés y pues seguir trabajando en proyectos traigo ahorita un videoclip y un cortometraje pues mucho trabajo de mesa todo lo que implica poder realizar la carpeta llegar con contratos etcétera etcétera la búsqueda de aportantes pues toda la chava que nos toca hacer desde producción en lo personal bueno pues también tengo un festival de cine que hago en Salamanca la edición será en diciembre entonces ya estamos con la preproducción es un festivalito en donde justo buscamos crear nuevos grupos de trabajo entonces es que vayas a crear un cortometraje se llama Carpe Diem también pueden buscar las redes Foro Carpe Diem me voy después del tour que vamos a Ciudad de México me voy yo creo que de Yucatán y Cancún a hacer un voy a hacer un comercial y después de comercial creo que suelo trabajar en esto pero bueno todo lo que se vaya presentando muy bien chicos pues les deseo el mejor de los éxitos yo personalmente si los voy a seguir voy a estar ahí muchas gracias y espero que en las próximas etapas de la película también puedan venir a platicar con nosotros claro avisarnos cómo van y invitarnos también a ver las salas para poder ir a a ver la película muchas gracias muchas gracias y bueno pues ya saben sigan sus redes sociales para que estén pendientes del proyecto yo creo que es importante apoyar al talento bueno sobre todo en cosas tan importantes como el cine ahí está la recomendación y otra recomendación es que nos sigan a través de nuestras redes sociales también y que estén pendientes de todo nuestro contenido en zonafranco.mx y que nos sigan en zonafranco.mx